Estamos en la montaña de los monos, se llama aquí. ¡Qué bonitos! Allá hay una familia al fondo, una familia de monos. Nos dieron palomitas, dicen que podemos darles de comer palomitas, pero solo una para cada mono. Y hay horas, pues no se las puede dar todas de un solo, ni a todos. Hay horas a las que uno puede darles de comer. Porque como viene tanta gente también, entonces si todo el mundo le da de comer a todos los monos, después los pobres van a estar súper gordos, a lo mejor no van a poder moverse. No nos dijeron eso, eso es, soy yo quien está analizando un poco la situación. Ahí están. Dicen que no tienen pulgas, no tienen nada, simplemente se acarician porque... O sea, una forma de demostrar este afecto. Y ahí vemos a otro mono que está durmiendo. Hay un montón de gente, hay un montón de guías. Los guías hablan francés, inglés o alemán, porque viene mucha gente de Alemania o de Suiza. Pero bueno, no vi que hablar en español, no tienen la banderita para enseñar que hablan español. Hace sol, gracias a Dios. Entonces así uno puede salir tranquilo. Bueno, hasta luego.